hola bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por acompañarme de antemano les agradezco que pasen a verlo y a disfrutarlo acompáñenme a cocinar el día de ahora tal vez no es algo muy grande una comida muy difícil de hacer no es una comida sencilla pero deliciosa así que acompáñenme bueno como miren aquí ya tengo lo que es el picadillo es zanahoria y papa voy a ahorita que ya está la carne un poquito cocida lo que voy a hacer es que le voy a agregar el picadillo luego lo tapamos lo vamos a dejar que se cosa por unos minutos más para que se ablande lo que es la papa y la zanahoria ok lo único que yo le agregué a esta carne fue sal de ajo y poquitita sal regular es todo lo que le he agregado vamos a dejar que se cocine por un rato y luego ya cuando ya esté blanco que miremos que la zanahoria que es la que más tarda en ablandarse la vamos a mirar que ya esté un poquito blanda lo que vamos a hacer yo le voy a agregar un poquito de salsa de tomate y así va a quedar el picadillo al final le voy a mostrar y luego los huevos lo voy a utilizar porque voy a hacer un guacamole miren aquí tengo los aguacatitos y voy a hacer un guacamole al estilo salvadoreño que solamente va a llevar cebolla aguacate y huevos sería todo y la sal ese es al estilo salvadoreño bueno miren le voy a poner un poquito de consome de pollo porque le sentí que no tiene mucho sabor y lo voy a poner un poquitito de consome de pollo aproximadamente media cucharadita recuerden que cada quien cocina a su gusto aquí ustedes pudieron ver que le agregué una lata pequeña de salsita de tomate y le agregué media taza de agua aquí a la mitad de agua y la salsita de tomate de la pequeña eso es lo que le estoy agregando ya después de agregarle un poquito consome de pollo vamos a ver cómo queda si ya tiene poquito sabor entonces lo que hago es que lo vuelvo a tapar le bajo le pongo a juego bien lento y lo dejo que se continúe cocinando la carne entonces vamos a seguir aquí ya los huevos ya están listos ahorita los voy a pelar para empezar a hacer el guacamole bueno como pueden ver aquí tengo ya lo que son los huevos miren así están ya cociditos tienen que quedar bien duros miren aquí tengo ya los aguacatitos ya están lavados acá tengo la cebolla cebolla le voy a poner poquita porque a mi hijo casi no me gusta la cebolla acá tengo el recipiente donde lo voy a poner aquí lo voy a estar mezclando entonces vamos a empezar a hacer nuestro guacamole fíjense que yo siempre lloro con la cebolla soy muy para picar cebolla siempre siempre lloro no puedo picar mucho la cebolla no sé por qué si alguno de ustedes son así díganme déjenme ahí en los comentarios si son así como yo que que la cebolla también nos hace llorar yo no sé por qué será que siempre me hace llorar la cebolla vamos a dejar así bien picadita me gusta dejarla bien picadita ahí déjenme en los comentarios cómo es que ustedes preparan el guacamole para saber este si lo preparan así o lo preparan de otra manera porque pues es bueno aprender miren ya estoy llorando soy bien ruina para picar cebolla no sirvo para picar cebolla yo siempre que estoy en casa de mi mamá que hacemos carne asada yo puedo picar todo pero menos la cebolla porque como para el pico de gallo o chismol se pica bastante entonces yo les hago todo el tomate el cilantro y lo chile lo que sea pero la cebolla siempre les digo vaya piquen ustedes la cebolla ay yo no sé por qué pero siempre me hace llorar la cebolla miren 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 no es mentira ay no es mentira miren siempre me hace llorar la cebolla yo no sé por qué o será una excusa que tengo yo para llorar y eso que miren que poquita piqué miren ay es bien poquita bueno le voy a continuar grabando bueno gente después de haber llorado un poco ya regresé aquí estoy de nuevo este les digo yo no les miento a mi la cebolla me hace llorar voy a continuar haciendo el guacamole miren miren que bonito ha salido el aguacate estos aguacates este son del cosco miren miren que rico miren potasio bueno miren aquí yo tengo lo que es este la cebolla picada está casi toda allá abajo luego aquí está lo que es el huevo aquí tengo ya los tomates los los aguacates miren y yo los voy a sacar así los voy a sacar con la cucharita están un poquitito ni muy duros ni muy blandos están buenos ahorita miren miren que rico el sabor que tienen estos aguacates porque están bien miren pura cremita están miren que rico el sabor que tiene miren muchos le hacen con el cuchillo así le pican dicen que para más fácil cada quien le da cada quien a su manera cocinen a su manera háganlo y como les dije déjenme ahí en los comentarios para para saber este si como lo hacen ustedes si lo hacen así o lo hacen diferente o que más le ponen eh creo que en el salvador le ponen este unas hojitas de de menta de hierbabuena hierbabuena creo que se llama pero aquí pues yo no tengo y nomás la cebolla el aguacate y eso es todo y el huevo así lo hacen en el salvador yo que me recuerdo que así lo hacía mi abuelita este y con la hierbabuena porque mi abuelita tenía plantas de hierbabuena ella tenía allí este siempre no le faltaba su hierbabuena ahí en en el jardín entonces ella pues solo cortaba unas hojitas las picaba como picar el cilantro y se las ponía al guacamole le da un sabor bien rico pero aquí no tengo yo así que yo nomás lo hago así y así como a mis hijos les gusta esto le gusta el guacamole los días que estuvimos aquí todos en la casa que fue cuando cayó la nieve que estuvimos aquí en la casa este yo les hizo marylin esa vez lo hizo marylin no le ayudé yo en nada y de hombres se lo acabaron todo y tito el guacamole con 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 nachos así se lo comieron los los hipotes con nachos y este no está como ellos lo quieran acompañar si quieren acompañarlo con la carnita que hice ya les voy a mostrar cómo quedó la carne también quedó bien buena con buen sabor ay es que uno se aburre ya no sabe ni que cocinar ni nada bueno miren ya aquí lo único que hago es picar bien aquí lo que es el aguacate y al mismo tiempo lo voy revolviendo o mixteando con el huevo y la cebolla le vamos a agregar unos unos un poquitito de sal al gusto miren es poquita la que agarro miren no vayan a decir ay se ve que le pusiste mucha sal no es poquita la que agarro entonces lo vamos a mixtear bien luego lo van a probar de sal a ver cómo les ha quedado de sal y listo así es como queda el guacamole yo digo que es salvadoreño no sé si también en otros países lo hacen así pero como yo soy salvadoreña y esta es la única manera que yo había probado el guacamole en mi país y ahora aquí en Estados Unidos lo he probado de otra manera al estilo mexicano pero en mi país el salvador así es la única manera que yo lo había probado yo agardé las las semillas y se las voy a dejar dicen que esto no sé de verdad es un secreto para que no se haga como negro así muy rápido la verdad no sé un secreto que yo le voy a decir a mi abuelita yo cocino a como mi abuelita la miraba cocinar a ella o como ella nos enseñó a mi mamá también le he escuchado que dice eso que siempre le dejan así las semillas del aguacate y supuestamente para que no se haga negro listo y ahorita les voy a mostrar como quedó la carne miren aquí tengo lo que es la carne y así es como me ha quedado ven bien fácil bien sencillo solamente procuren que la carne les quede bien cocidita para cuando ustedes le vayan a agregar lo que es la papa y la zanahoria a mi me gusta que quede bien cocida la carne luego ahí se fijaron que le agregué lo que fue una salsita y la mitad de una taza de agua fue todo así que nada mi gente así quedó nuestra cena del día de ahora entonces ha sido todo por el día de ahora espero que les haya gustado el guacamole y la carne que estuve preparando como les digo déjenme ahí en los comentarios para ver de qué manera ustedes preparan el guacamole porque no sé si todos lo preparan igual que yo y pues espero que les guste el video que sepan que no me olvido de ustedes que siempre estoy aquí queriéndoles grabar gracias a los que se acuerdan de mí a los que pasan ahí a dejar sus comentarios a regalarme su like muchísimas gracias le voy a mandar un saludo a arturo ramírez porque la otra vez me dijo que quería un saludo del viejón y a mi amiga anita ana que es ella es de california ven hijo ven entonces le vamos a mandar un saludo a ellos muchísimas gracias arturo y anita son fieles seguidores y ellos querían un saludo del viejón así que ahí está saludos saludos arturo y a ana arturo y ana saludos así que nada mi gente cuídense nos vemos en un próximo video hasta pronto